¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un nuevo dúo dinámico de footies en la sección de objetivos y hoy vamos a analizar a este Smith Rowe, que es el jugador que más partidos pide para tener o poder desbloquear. Son jugadores los dos que tienen características muy interesantes, al menos en lo personal, particularmente ese tipo de cuerpo delgado en ambos y muy buenos stats. Hay que ver si pueden llegar a valer la pena como delanteros de la Premier League. ¿Qué nos ofrece este Rowe? Tenemos un 82 de estatura, perdón, work rates elevado en ofensivo, medio en defensivo. Doble 4 estrellas para este jugador y estadísticamente, como dije anteriormente, destaca mucho en más de una cosa. 98 de ritmo parejo con este jugador, 95 de posicionamiento ofensivo, 91 de remates decente, bueno sin ser destacado con 99 de potencia a tiro, una distribución brutal para este jugador con 96 de visión y curva y 99 de pase corto y un drible que se puede decir lo mismo. Doble 98, casi perfecto en control de balón y regates, 99 de compostura, 92 de balance y el detalle de este Rowe, la compostura de 88, hay que ver qué tanto nos puede llegar a afectar. 90 de reacciones buenos sin ser muy destacados a estas alturas del juego y físicamente 99 perfecto de stamina con 76 de fuerza y 67 de agresividad. Por último, en cuanto a los rasgos, tenemos regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Smith Rowe Footies de 94 puede llegar a ser un objetivo que valga la pena hacer para plantillas de la Premier League que sean básicas o si es mejor hacer al jugador para utilizarlo como una media en SBC. Y bueno gente, ¿qué opinó de este Smith Rowe Footies de 94? Antes de empezar a hablar de Smith Rowe específicamente, me gustaría hablar de Enquetía, que es el otro jugador que está en la sección de objetivos. A mí se me hacía el jugador más interesante de los dos jugadores porque tenía unos 35 de estatura, tipo de cuerpo delgado, muy buenos stats de movilidad. Pero fue un jugador que honestamente no me sorprendió mucho. Creo que es un jugador normalón a estas alturas del juego porque gente, hay que recordar que estamos en julio y bueno, en julio ya casi todas las cartas son muy muy top. No es malo Enquetía, pero no es un jugador que yo utilizaría si les soy sincero. Creo que Enquetía sí es una media, literalmente, para SBC. Tiene ahí, pues lo interesante de Enquetía es que es el hyperlink, ¿no? Con este Smith Rowe, pero sí hay una diferencia muy muy clara entre Enquetía y Saint Rowe en mi opinión. Smith Rowe, perdón. Ahora, ¿qué opino de este Smith Rowe? Ya le voy a decir Smith o Rowe para que sea más sencillo. Es muy bueno, la verdad es que es un jugador que es bastante completo. Se puede usar como MSO, se puede usar como delantero sin ningún problema. Es muy letal en escenarios óptimos. Si estás en una situación muy muy complicada, con un ángulo complicado, puede que falles un poco por la compostura. Metimos 12 goles y 12 asistencias con este Rowe en 5 partidos. Para nada son malos números, gente, porque mete mucho gol. Define muy muy bien el jugador, pero ese 88 de compostura puede haber algunos casos en donde te llega a afectar. Y por aquí puse un par de clips para que quede un poco más claro. En todos los demás escenarios de definición, la verdad es que es muy sólido. En la definición muy, pero muy sólido este Smith Rowe. En escenarios óptimos es un 10. En escenarios no tan óptimos puede llegar a ser un 9. Puede fallar algún gol, puede meter otros. Está muy bien. La definición de este Rowe está muy bien. Pero donde sí me sorprendió mucho es en la movilidad. Es un jugador que se me hace similar a un Ferran Torres. Ustedes saben lo que opina de un Ferran Torres en el sentido de que me gustó mucho, me sorprendió mucho ver un jugador con más de un 80, con este tipo de cuerpo delgado porque se mueve muy bien. Es el mismo caso con este Rowe. El drible, la movilidad está muy, pero muy bien con este jugador. Es de lo más destacado con este jugador, además del ritmo. Puedes hacer unos triangulazos muy buenos y unos desmarques manuales deliciosos con este Smith Rowe. Y dejé ahí varios ejemplos de desmarques manuales, pases desde el defensa central, desde el lateral, contra ramos, contra defensas muy, muy buenos. Y este Smith saca muy buena ventaja. Eso es lo que me gustó mucho de este jugador. Definitivamente lo que más me gusta, el drible y el ritmo, la movilidad de este Rowe. La distribución es bastante buena. Como un delantero podría ser un 10 sin problema. Pero como este jugador se puede utilizar también como MSO, creo que no es un 10 perfecto, pero está súper bien la distribución de este jugador. Definitivamente se puede usar como media punta o como MSO en la Premier League. Es un jugador que obviamente no es meta porque no tiene las cinco skills. No tiene ese factor diferenciador de la pierna débil. Como cosa que sí tiene un Papu Gómez, que es muy, muy bueno y que me lo topé varias veces aquí por la jornada de la Liga Santander. Pero eso no quiere decir que sea malo. Es como Ferran Torres. Es un jugador muy, muy usable. Es bastante usable. Es bastante completo. Es un jugador que va a hacer las cosas bien. Vean esa definición de volea, double tap, volea. El desmarque que hace el jugador porque también tiene muy buen posicionamiento ofensivo. Es una muy buena combinación de atributos que tiene este Smith Rowe. No es un jugador que sea genérico. La verdad es que está bien. Está muy, muy bien. Es un jugador que si tienes un Rashford, Tots, por ejemplo, no contemplaría honestamente porque no es mejor con Rashford, Tots. Pero tiene cosas buenas. Ofrece buenas cualidades de cara a portería. Se desmarca muy bien, como dije. Muy buen ritmo. Muy buen drible. Muy buen jugador de asociación. Que es un jugador que no necesariamente veo mucho como media. Si acaso, pues sí, obviamente, si tienes ya jugadores top o meta en tu equipo o ambas, no sea la mejor opción. Pero para ser un jugador gratuito, algo, un tema importante, no está al nivel de lo que ofrece a Talo, a Alessandrini o Tavernier como jugadores gratuitos. No, no está a la par. Pero pues no está mal. Eso no quiere decir que sea un jugador malo. A diferencia de Enquetía, si es un jugador que yo puedo llegar a recomendar. En el caso de Enquetía, que me parece que se llama así, es un jugador que la verdad yo les diría que es media. Este Smith Rowe, aparte de que es una media muy alta, la verdad es que es bastante usable. Es bastante... Es un Ferran Torres. Es un Ferran Torres un poquito menos sólido por la compostura, pero es un jugador de un perfil muy, muy similar a Ferran Torres. Es un jugador que yo la verdad disfruté mucho y no por nada se hicieron las 14 contribuciones en los cinco partidos de FUT Champions que se utilizó a este jugador. Está muy bien. La verdad es que lo disfruté mucho. Divertido, sí. Vale el tiempo también y tiene un buen rendimiento en la Premier League. Y bueno, gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Smith Rowe Footies de 94? Es un jugador que... Un tema importante, lo dije ahorita con lo de Atal, con lo de Tavernier, con lo de Alessandrini. No está al nivel de esos tres jugadores en el sentido de que esos tres jugadores son muy top, son muy meta. No es el caso de este Smith Rowe Footies, pero es muy bueno. Sí es un jugador que es usable, cosa que en Ketia no es, gente. Yo, a mí en lo personal, no lo utilizaría mucho. A mí no me gustó mucho como delantero y sí fue un poco de excepción porque yo esperaba más de en Ketia. Pero este Smith Rowe sí está muy bien. ¿Es el jugador más top en esta categoría de Elite 3? No. A estas alturas, no. Lo que dije al principio de los clips. Ya estamos en julio y es una etapa donde casi todos los jugadores que salen casi, casi tienen 90 arriba en todos los stats. No es un jugador que esté a ese nivel, pero está muy bien. Es un jugador que es bastante, bastante usable y por eso le pongo ese rendimiento de 94. Ahora, el calidad-tiempo con este Rogue. Es una media 94, es una media alta, pero también en este momento las medias 94 cuestan 60 mil monedas y este Rogue tarda unos 14 partidos en sacarlo. No son pocos partidos, eso sí hay que decirlos en un modo de juego amistosos. Si respetan el gol, gana puede llegar a ser un poco más rápido, pero no se me hace un sí o sí porque ofrezca un rendimiento espectacular o no se me hace un sí o sí porque te ahorres muchas monedas en un SBC. Son 60 mil monedas muy sanas, pero son 14 partidos también. Entonces, por eso es que le pongo ese calidad-tiempo de 96, que no está mal. Si tú lo que buscas es una media, está bien, vas a obtener dos medias, de hecho, que es este Enquetía y este Rogue, o vas a obtener un jugador bastante usable en Ultimate Team, incluso a estas alturas. Ahora, hablando de los apartados individuales de este Rogue, el ritmo y el drible, lo que dije anteriormente, a mí se me hizo lo más destacado con este jugador. No esperaba obtener una movilidad tan buena porque es un jugador que la carta base es de plata, si no me equivoco, y pues es una apuesta. Este tipo de cosas pueden llegar a ser buenos, pueden llegar a ser genéricos. Afortunadamente, este Rogue se mueve muy, muy bien. Con y sin el balón, es bastante fluido y lo mismo se puede decir del ritmo. Muy buenos triangulazos, muy buenos desmarques manuales y sí se nota muy bien reflejado ese 98 de tiro, de ritmo, perdón. Y por último, los demás. El tiro es un tiro que a mí me gustaría ponerle 10 porque metimos muchos goles con este Rogue, pero sí siento que en situaciones donde estés en un ángulo complicado o donde tengas ahí enfrente un Ramos, un Militao con un ángulo difícil, puedes llegar a fallar un poco por la compostura de este Smith Rogue, aunque en un caso de definición óptimo, vas a meter casi todo. Es como una moneda de dos caras. Le pongo un 9 para evitar cualquier tipo de conflicto. No es absolutamente letal por el tema de la compostura, pero está súper bien. Es un 9 súper, súper sólido el que le doy a este Rogue y lo mismo se puede decir del pase. No es un 10 perfecto para un MCO, que es una de las posiciones donde me gustó o donde pienso que va a destacar este Rogue, pero está muy bien. Es un 9 muy, muy sólido, igual que el tiro. Es un jugador muy, muy completo. Y por último, lo físico. Tienes ese 182 que está bien, pero no tienes mucha agresividad y sí le quitan el balón un poco fácil. Los laterales como Tavernier, los laterales como paredes, siento que va a ser un día de paseo con este Rogue. De repente puede llegar a marcar la diferencia ese 182, perdón, pero no es tampoco que sea un jugador imponente. Es un 8 normalón para este Rogue. La mejor manera de describir a este Smith Rogue Footage de 94 es que es bueno. Es un jugador que es muy bueno en la Premier League. Es un jugador que no es muy top, no es muy meta. En julio, hay que ser sinceros, no está al nivel de un Alessandrini, no está al nivel de un Tavernier, no está al nivel de un Jose Fatal y por eso se le da esa categoría de Elite 3. Pero eso no quiere decir que no sea usable en competitivo porque sí lo es, cosa que el otro jugador que se inquietía no es tanto. Es un jugador un poco más genérico, un poco más regular y con este Smith Rogue sí sentí una sensación pues de que destacaba. Es un jugador que sí destaca en el ataque y tiene cosas interesantes. Si buscas un delantero o un MSO de la Premier League que te cumple bastante bien y que no sea caro, este Smith Rogue es una muy buena opción siendo gratuitos en objetivos y en caso de que no busques un jugador y lo que quieras son medias, gente, en 14 partidos te sacas a este Smith Rogue que es media 94 y también te sacas a Enquetía que es una media 91 bastante sana. Así que es un jugador que recomiendo en varios casos sin que sea el jugador más top o más meta de Ultimate Team a estas alturas del juego. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, la review de Enquetía como dije anteriormente no la veo necesaria sacar, es un jugador que no me gustó mucho así que podrían checar algunos otros canales para ver si puede llegar a valer la pena hacer a este jugador y recuerden que se vienen en caso de que se vengan más footies que muy probablemente sí se van a venir, se vienen las reviews el día de mañana. También esténse muy muy pendientes en el canal que se vienen varias tier list con Frafilter el día de hoy o mañana va a sacar la primer tier list en su canal así que muy muy pendientes también a ese contenido y les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6.7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video eso sería todo y nos vemos en el próximo video.